En el llueve bajón, en el llueve de Tavul Amiguitarte en el Inligur Uti amor y tu plavoz Tu más, tu más, lo que le da Coralé, burbacó con oferte Papá, que no a mi tal tainá Amiguitarte en el Inligú Mi amor te repumpió 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 Y tú, y la bondad en el bebé Tu plan le va a ello Mi piensa si te aguantan sores Pebrus mi plan o niña Si te marí Amor te arme de canave Amor te arme de canave Amor te arme de canave Tu plan le va a ello Mi piensa si te aguantan sores Pebrus mi plan o niña Mi piensa si te aguantan sores Pebrus mi plan o niña Mi piensa si te aguantan sores Pebrus mi plan o niña Mi piensa si te aguantan sores Mi piensa si te aguantan sores